Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a una nueva sección aquí en el canal, como ya sabéis hemos abierto un canal de Dragon Ball Super, de teorías, de Dragon Ball Z, de las series, ¿no? Este vídeo lo estaréis viendo en este canal, que es el principal, para mover a la gente y también lo tenéis disponible en el canal secundario, donde os voy a dejar en el primer comentario, pues bueno, pues el canal, os dejaré el link del canal, os dejaré el vídeo, o sea, lo subiré a la vez en los dos canales Para que podáis ir allí y podáis suscribiros al canal, que la verdad es que estáis reaccionando bastante bien y el contenido os está gustando mucho Bien, ¿cuál es la mejor transformación? Pues hoy os voy a traer mi tier list, lo que es para mí la mejor transformación, esto es una opinión, ¿vale? O sea, es decir, es una opinión, no tiene por qué ser así, cada uno puede ponerme en los comentarios abajo su transformación, cuál cree que es su mejor transformación Y vamos a analizarlo con una página que se llama TierMaker, y ahí podéis hacer bastantes cositas Y vamos a hablar y comentar, así que si te gusta este vídeo, puedes darle al botón de like, suscribirte al canal, al otro En vez de a este, al otro, al del primer comentario fijado, o en la descripción de abajo en el canal de EBS Y ahí habrán teorías muy, muy, pero que muy guapas ¿Qué os parece si empezamos con la tier list? Bien chicos, pues ya estamos aquí, vamos a repasar las transformaciones que tenemos y nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera, creo que es la correcta El rango verde será el más malo y el rojo, el S, será para mí el mejor, el top No tiene por qué haber una transformación en cada casilla, pueden haber varias Y ahora vamos a enseñaros lo que es para mí, pues bueno, pues estas transformaciones Tenemos a Lozaru, a Trunks, Super Full Power, a Gohan definitivo, a Goku Super Saiyan Blue, a Goku Kaioken, a Black Rose, a Goku Super Saiyan 4, a Broly Super Saiyan Legendario A Goku Super Saiyan God, a Ultra Instinto, Goku Ultra Instinto sin dominar, a Goku Ultra Instinto dominado, a Goku Super Saiyan 3, a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution A Broly ya Rage, tenemos a Super Vegeta también, tenemos a Goku Super Saiyan Blue Kaioken, a Goku Super Saiyan Tenemos a Lozaru del Super Saiyan 4, tenemos a Gohan Super Saiyan 2 y tenemos a Trunks Rage No están todas las transformaciones, pero he elegido este y si os gusta este contenido y le dais al botón de like, sobre todo al canal secundario Si vais al canal secundario, al canal de Dragon Ball Super y le dais like a este vídeo y llegamos a una cierta cantidad de likes Lo que vamos a hacer para el siguiente vídeo, que será un poco más largo, hacer un tier list, un top mejores juegos de Dragon Ball ¿Qué os parece la idea? Creo que me parece genial Bien, vamos a empezar por la D, por la idea número D y yo, lo siento, pero en la D voy a poner a Lozaru El Lozaru cuando salió en Dragon Ball, sí que es verdad que pinta muy épico, pero a mí el Lozaru nunca me ha llamado la atención Y aprovechando ese Lozaru, voy a subir un peldaño por arriba al Lozaru dorado, porque este sí que cambiaba respecto a la skin del primero Y era la fase en la que Goku se convertía en Super Saiyan 4 En la casilla D, ¿qué más podemos poner? Goku Kaioken A mí la forma Kaioken de Goku nunca me ha llegado a acabar Además, en los videojuegos el Kaioken se desgasta y te consume normalmente Kyo resistencia Por tanto, esta transformación para mí es poco utilizable y a mí personalmente no me gusta mucho Vamos a ir en orden de cuadraditos, ¿vale? En orden de, como estaréis viendo aquí, de personajes Super Trunks A Super Trunks lo voy a colocar en la B Sí que es verdad que Trunks es un personaje que a mí nunca, casi nunca me he sentido identificado con él Pero la transformación de Super Trunks me gustó muchísimo por el volumen de los músculos Y porque en aquel entonces el traje que llevaba su padre, el traje de las fuerzas especiales A mí me cautivó y me gustó muchísimo este Super Trunks Por tanto, le voy a dar la categoría B que creo que es bastante merecida, ¿no? Vamos con Gohan Definitivo Gohan Definitivo o Gohan Místico para mí fue muy épico Lo vamos a colocar en la S Durante mucho tiempo fue mi personaje preferido hasta que apareció Goku Ultra Instinto Dominado Este personaje lamentablemente fue asesinado, como yo lo digo Fue asesinado en el arco de Buu debido a que los fans, pues bueno, pues preferían a el señorito Goku Siempre he sido de Goku, pero el hecho de que matasen a Gohan me pareció muy malo Y la verdad es que Gohan tenía todas las papeletas de coger el legado de Goku y haber continuado la serie de forma más dinámica con las aventuras de Gohan Pero la gente se echó encima y decidieron volver a darle protagonismo a Goku, que también me parece bien Goku Super Saiyan Blue ¿Dónde lo pondríamos a Goku Super Saiyan Blue? Creo que de los Super Saiyans es la transformación que más me gusta No lo voy a poner en S porque no lo considero, pero lo voy a poner en A En A porque Goku Super Saiyan Blue creo que es alguien que hubo un poquito de mofa cuando la transformación y el color de pelo Pero esa transformación a mí me gustó muchísimo, tanto en aura como en poder como en desarrollo en la serie de Dragon Ball Super Por tanto, para mí se lleva la casilla A desde una manera bastante concienciada y bastante reflexionada Tengo que decir que esto, cada uno tiene sus gustos O sea, es decir, esto no se va a quedar así porque yo sea youtuber, esto va a misa No, no, estos son mis gustos y me gustaría conocer los vuestros Goku Black Rose A Goku Black Rose le voy a poner en la categoría Es que no sé si ponerlo en A o en B Lo voy a poner en A Y lo voy a poner en A básica y principalmente Porque la saga de Black es donde para mí realmente empieza Dragon Ball Super Y el hecho de Goku luchar contra un doble de él maligno Y que se pueda transformar en Super Saiyan Rose en otra transformación A mí me pilló descolocado y me gustó bastante Idea muy curiosa y muy innovadora que a mí me gustó mucho Y la transformación tiene un poder realmente En ese arco lo pasas realmente mal a medida que vas viendo los episodios Porque no quieres que Goku y Vegeta pierdan Así que lo voy a colocar en el A El Super Saiyan 4 Pues el Super Saiyan 4 con la medida del tiempo me pareció muy épico en su momento Porque era la única forma que tenía cuando salía GT De ver a Goku más alto Así que lo voy a colocar en la B Pero no voy a desprestigiarlo Sí que es verdad que ha bajado un par de escalones a lo largo del desarrollo de mi vida Pero hay una razón Y es que esta transformación me hubiese gustado verla en Dragon Ball Super o en Dragon Ball Z Y como no ha sido así y la hemos visto en GT Le voy a dar la posición número B Super Saiyan Full Power Broly Esta probablemente esta transformación Esta transformación os sorprenda Le voy a dar una B Sé que es muy épico Broly Sé que Broly me gusta el diseño más el de Super que el de GT Personalmente a mí Ya sabéis que me gustan las cosas canones Pero esta transformación a mí me gustó Pero me dio, me dio, me dio más epicidad El que tenía el Full Power del pelo negro Y por esa razón a este le bajo un escalón Y el otro me parece más épico Goku Super Saiyan God A Goku Super Saiyan God lo voy a poner en el A ¿Vale? A Goku Super Saiyan God lo voy a poner en el A Cuando vi la transformación en la película me fascinó Además el diseño y cómo habían rejuvenecido a Goku Me pareció algo realmente curioso Y me pareció algo realmente No voy a decir hasta el punto de innovador Pero sí que voy a decir que me resultó Muy, muy bonito Ver cómo habían hecho Pues bueno, pues este proceso de Goku Y cómo se habían sacado de la manga una transformación ¡Dios! Era la primera vez que veíamos al Super Saiyan ¡Dios! Entonces, obviamente me gusta mucho el Super Saiyan Blue El Super Saiyan God No se va a quedar atrás No, no lo puedo cambiar de... ¡Ah! Pues lo puedo cambiar Mira, lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí mejor Que me gusta más ¡Goku Ultra Instinto! Sin dominar Pues este se va de cabeza A la S Mi personaje preferido es Goku Ultra Instinto dominado Cuando vi la doctrina en egoísta Ese estado de Goku Con los ojos plateados Ese pelo, esa aura Esa piel Esa epicidad A mí, en el punto en el que la mostraron Que fue el torneo de poder Cuando las cosas estaban muy tensas Me pareció el momento ideal Estado de transformación Como queráis llamarlo Para mí La mejor que hay en toda la serie Para mí, ¿eh? Para mí Y que espero que Vegeta En el nuevo manga La pueda alcanzar Por tanto, sin duda S Y porque no hay S Plus Así que Para mí, sin dudarlo Además, lo voy a colocar el primero Para mí, sin dudarlo Goku, doctrina egoísta Sin dominar la S ¡Goku Ultra Instinto dominado! Lo mismo Cuando creía que no podía ver A Goku En su nuevo estado Dominado O sea, sin dominar La doctrina egoísta sin dominar Por fin lo domina Y os acordáis en el Xenoverse, ¿no? Que en el Dragon Ball Xenoverse 2 Que filtraron el Ultra Instinto dominado Antes de que saliese Pues bueno Pues me resultó aún Mejor que la doctrina egoísta Me resultó más épica Una lástima Que no pueda utilizarla De momento En la Tierra Porque realmente A mí Eso me cautivó Y desde entonces Cuando me preguntáis Mark, ¿cuál es tu personaje favorito? Goku Ultra Instinto dominado Ya lo sabéis O sea, no hay misterio, ¿no? Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Le voy a dar Una A Una A para mí no es malo Está súper bien Y una B tampoco A partir de la C ya El Super Saiyan 3 Se mostró en Dragon Ball Z Y fue realmente increíble La verdad es que en esa época Goku Las transformaciones de Goku Le hacían un poco más fuerte Y le hacían el pelo más largo Se veía venir Que con el Super Saiyan 1 Tenía el pelo amarillo Y para arriba El 2 Más pelo Y más para arriba El 3 El pelo le iba a llegar Hasta el culo Eso era vamos Blanco y en botella Leche Transformación muy épica Transformación increíble Y transformación que A mí me gustó Se amaron un poco Con Goten Super Saiyan 3 Ya que he sido En meter mucho Super Saiyan 3 Pero a mí Esta transformación Me gustó bastante No sé vosotros Pero me gustó bastante Otra cosa de las que Os vais a sorprender Vegetta Blue Evolution Vegetta Blue Evolution A Vegetta Blue Evolution Le voy a dar Una B Estoy siendo bastante crítico Le voy a dar una B Porque Tenían la oportunidad De mostrar una transformación Más épica Que el Blue Evolution No solo el Super Saiyan Blue Sino el Blue Evolution Aquí dejaron un poco Que pasa Goku Tiene también el Blue Evolution No Pasamos a la doctrina egoísta No estuvo mal Pero Podrían haberle hecho A Vegetta Otro estado Otra fase Y haber sacado una fase En la cual Pues bueno Hubiese sido Hubiese sido mejor No No lo hicieron No está mal Quiero que os quedéis Con que no está mal Pero No le puedo dar una A Ni una S Eso sería Traicionar Mis gustos internos Así que le voy a dar una B Bueno Llegamos al punto de Broly Full Power Que os he dicho Que le iba a dar una A Me pareció más épico Este Broly Como tiene el collar ahí Como empieza a reventar A todo el mundo Este Broly me gustó más Absorbió el poder Me pareció realmente Épico Este Broly Y Creo que la posición A Le honra La posición A Le honra Además lo voy a poner Después de De Black Ahí lo voy a poner Vamos a pasar a Super Vegetta A Super Vegetta Le voy a dar una B Le voy a colocar con Trunks No está mal Vale No está mal Pero duró muy poco Esta transformación Y para mí me parece Mucho más épico No voy a jetar Mucho más que esto Me parece más épico Majin Vegetta Donde va a parar Este Vegetta Yo creo que Hubiese tenido que salir En el arco de Cell O sea Con los músculos fuertes Goku Super Saiyan Blue Kaioken por 899.397 Esta La voy a poner por debajo Del Super Saiyan Blue En el torneo de Champa Esta transformación Era Algo Fuera de serie Era algo Fuera de serie Pero a mí Voy a estornudar Este vídeo ya merece 1000 likes Por el estornudo Esta transformación Lo mismo que me pasó Con el Vegetta Blue Evolution Creo que estaban Mamándose Con tantas transformaciones Y no tendrían que haber puesto Escupido hasta la pantalla Y ahora va el estornudo Creo que no deberían De haberse mamado tanto Y no haber sacado Tantas transformaciones Y derivaciones Hubiese quedado más épico Simplemente con el Super Saiyan Blue Y un poder un poco más desatado Así que le voy a dar esa posición Goku Super Saiyan Vamos a valorar el Super Saiyan De la saga de Freezer ¿Vale? Y os va a parecer raro Pero lo voy a poner en la A Lo voy a poner en la A No en la B Y no en la C Porque La primera vez que vi el Super Saiyan Más épico Imposible Krillin muere por octava vez Goku se cabrea Se transforma Y eso fue muy épico La musculatura y el diseño Que tenía ese Goku No lo ha vuelto a tener otro Super Saiyan Con lo cual Me gustó bastante Y se merece Estar a la altura ¿No? Así que tanto Os voy a dar Una A Gohan Super Saiyan 2 La saga de Cell Es muy épica Muy 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 Épica Increíble Y nos hizo llorar a todos Pero Después de haber puesto en la S Al Gohan Épica Místico Voy a castigar a este Gohan Por lo que le han hecho Y le voy a poner en la B En la B Este Gohan Tendría que haber sido Protagonista de la serie Y lo han pasado A un personaje De tercer plano Como Tensian Chaos Y la madre que lo parió Ni lo han conseguido salvar El Dragon Ball Super Ni nada Así que se va a quedar ahí Y ahí se queda Castigado Y finalmente Trunks Rage Yo no he sido Es verdad que yo no he sido fan de Trunks Yo no he sido muy fan de Trunks Pero Cuando vi a Trunks Rage Me resultó realmente increíble Tanto en videojuegos Como en el Dragon Ball Legends actualmente Ya sabéis que es un personaje Que suelo utilizar bastante Y os va a parecer raro Para finalizar el vídeo Pero Le voy a otorgar Estar a Trunks En la S Esto es Lo que es Mi Tier List Yo la he hecho De forma objetiva Sin ser fanboy Intentando Utilizar mis gustos Pero siendo consciente De lo que ha pasado Y ha transcurrido en la serie Habrá gente Que se crió de pequeño Con Dragon Ball Y a los Zaru Le parecerá lo mejor Pues sin ningún problema Lo ponéis en la S Quiero que me digáis Vuestras opiniones En una lista En los comentarios Y ya sabéis Que para más vídeos así Me podéis seguir En el canal de Youtube Secundario Canal de Dragon Ball Super Que tendréis en la descripción Y en el primer link De este vídeo Y que esta noche Os voy a subir Cómo se consigue el evento De Vegetto Y cómo podéis Conseguir a Vegetto Gratis En el Dragon Ball Legends Si os ha gustado este vídeo Llegamos a una cierta cantidad De likes A los 100 En el canal secundario He dicho poco Haré una Tier List De los mejores juegos Para mí De Dragon Ball Y ese vídeo será Bastante más largo No vamos a incluir Todos los juegos A lo mejor lo dividimos En dos o tres partes Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí En el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!